En México, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Por cada hombre que realiza trabajo doméstico, hay tres mujeres que lo hacen, reveló el informe global y la ficha para México en el progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020, presentado por ONU Mujeres. En entrevista con Notimex, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres México, explicó que ante esta realidad el Estado mexicano debe impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad al interior de las familias. Busquemos que haya un mayor ingreso de las mujeres al mercado laboral formal, que haya una mayor inversión en oportunidades económicas para que las mujeres puedan acceder a una diversidad de empleos. Y adicionalmente, para que podamos transformar esa dinámica en los hogares, que todavía nos ayuda o nos lleva a pensar que las mujeres son las que se tienen que dedicar al cuidado en el hogar y el hombre a trabajar. El documento presentado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y el Colegio de México, detalló que en 2014 el 70% de las mujeres dedicaron su tiempo al trabajo doméstico, mientras que los hombres dedicaron menos del 30%. Esto requiere no solo una mayor corresponsabilidad del interior de los hogares, es decir, allí donde hay una familia conformada por padre y madre, que haya una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado, de ese cuidado de niños, del cuidado doméstico no remunerado. Asimismo, el informe alertó sobre las uniones tempranas que en el país no han disminuido con relación a otros países del mundo donde van a la baja. A nivel normativo hemos conseguido que México en 31 entidades federativas regule el matrimonio infantil o temprano y hay una prohibición expresa en la ley, en todas las leyes estatales de estos 31 estados, para que sea ilegal casarse antes de los 18 años. Pero eso no significa que en la práctica todavía esto se haya garantizado, porque muchas de estas uniones a veces no se hacen conyugales por la ley, sino por hecho, y esto hace que lo que tenemos que cambiar es la cultura. Respecto a la situación que vive el país con una nueva administración, enfatizó que hay que tener paciencia para ver los cambios. México está en la ruta, pero tiene que acelerar el paso. México está en la ruta, pero tiene que tener paciencia para ver los cambios.